Música Charly, la barrica El chavo lo quise hacer como de Yankee Aaaaah, la de Yankee era... Era todo joven Hasta ahora escucho esas músicas cuando hololcito Me pongo las antiguas A las 12, todas esas Son las 12 ahí, el corillo en el cara del trono Vamos, el plan sigue El vacilón sigue, vamos Esta noche... Un de buen momento Se escucha Se escucha Cayo Segunda, cuando cae Se escucha Se escucha Si pasa que cuando caes Cuando caes se te bloquea la... La posición de la bomba No, no creo que otro vehículo Si Se escucha Si, se escucha Se escucha Se escucha Me voy a poner el título para hablar Por el juego, creo Muy claro No, no quiero Se escucha O vamos a jugar Si, no Como quiera, joven ¿Me escuchas? Si, si Si, cayó uno, más o menos. ¿De qué parte saliste? Por la cafetería. Bueno, por la iglesia, ¿no? Por ahí. Está bien la gestión. Ah, ¿qué se hace? Tengo su bien alto. Ya era joven, ábreme. Aló. Se escucha bien. Por la iglesia, debería haber, ¿o no? Por la iglesia o la cafetería, por ahí cayó. Por ahí cayó. No lo veo. Yo tampoco. Ni un indicio, bueno, de cuestión. Creo que vamos a tener que cruzar. Vamos a ir a la iglesia, pero vamos a ir a la iglesia. Y de ahí subimos, y vemos. Vamos. Si, si, vamos. No, voy a ver. Y ahora tú, si quieres. Ah, no, tienes tú. 24 horas tengo. Sí, sí, sí. No, creo bien. No, voy a ir a la iglesia. No, no, no. Debes a aparecer escasas. Tota, cerra. Posito, cerra todo. Vamos por acá Vamos por acá, para ver si... Sí, vamos Ya lo oí ¿Qué fue? ¿Era uno nomás? Se había quedado aquí a este pecado Ah, puta Con razón, huevo, no veíamos nada Ah, sí, mira, lo tiraste, ¿no? Ah, no, 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 no he hecho nada ¿Qué asco viste por ahí? Casco, casco, acá creo Acá hay un casco del uno No 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 Acá hay un compensador de SR Acá hay un cosco del 2 Ya Arriba, arriba del 2, y hay bolas del 7 también Ya Si encuentras curlatos así de M4, ahí ya Uy, ¿qué fue? ¿no se agarró? No está bien polio esto No, no Me hice daño por esa hueva, pensé que me iba a agarrar Mira, mira por una holográfica, ¿has visto? Justo acá, justo acá hay uno Donde estoy, primer piso Cierto, hay que mirar, porque estamos en zona A ver si le tiro por acá Si Si Acá mira, vamos con un carro Acá hay un hombre Está cerca, ¿no? Puede haber gente De la izquierda De la izquierda Hay AWM Eh, un celatore No no, no, no no, no, no vale si, no, no, no no, no, no no, no, no no, no, no ¿Qué hacemos? Pues no sé Vamos a ir muy atrás Vamos a meterlo más en el medio como por ahí Vamos a meterlo Vamos a meterlo más en el medio como por ahí Vamos a meterlo más en el medio como por ahí No hay nada que ver Mi carro se va Tampoco lo hago en usar ella O eso, pero... ¿Qué haces? ¿A ti fue? No Por allá 335, ¿para qué? Sí, escuché Hay una MUI por allá Ya ver Ya ver No 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 Un segundo Los dos tienen casco de tres guiado Un segundo Ruchamos, uno está tocadaso y el otro lo tomamos Tengo granada para el segundo piso Ya le doy el tirador, yo no tengo Está en la esquina En la esquina, en la esquina, metido En la otra, en el cuarto Ven por acá, por acá, tira Ven, de acá, de acá, tira Ahí está adentro Ah no, el hijo de puta se fue Lo demás en casa se cago 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 no deja su causa ¿Qué mierda? Gracias jaja Qué granada Quierda No vengo Oh, mira, aquí hay otro ¿Qué? ¿Se murió solo o qué onda? No sé Tiro dos heridas Tireme un par de analgésicos Escucho pasos, creo Te solté abajo Analgésico Analgésico te solté abajo Acá en acá No tenía casco por tres, ¿no? No, a uno se lo reventé Al otro no sé No, el otro tenía casco de dos Oye, nosotros Nosotros venimos en ese carro Por allá Ya son los disparos, pero... No tenemos visión de Dios Está por allá Muerto ¿Insta, no? Sí, 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 sí Hay más gente por allá Hay que ir a la montaña, que no nos rollen Hay gente, hay gente ahí, por arriba Por acá arriba, sí, sí, por eso te digo, hay que rollar antes de que ellos vengan a nosotros Yo prefiero estar aquí que en la casa de él, la casa no fue un motorbomba y no salimos nunca Amorzote, ¿cómo que no sabes que este es el ratón? No sé si me quería Tienes que despegar No hay monstruo No hay monstruo No hay monstruo No hay monstruo Chas Ya está No hay monstruo No hay monstruos Sí, no hay monstruos O sea, eso hay que ir a la forma más... Lo que hago Rullamos pero Hay más gente para la derecha Guarda bro, me disparan de otro lado Le cae a las caras La derecha Yo estoy afuera ¿Dónde? Marcado Le llenamos al fondo Le echo a E Le llenamos al fondo Revienta ¿Su compañera está ahí? Ya se murieron los dos No vayas, no vayas, no vayas No vayas, no vayas No vayas, no vayas Tire la nave, espérate ¿Vamos en la bogey? Sí, sí, sí Acá está, acá está ¡Chúpelo, chúpelo! ¡Huevón, no puedo entrar! ¡Huevón, no puedo entrar! ¡Huevón! ¡Huevón, lo que quito! Y no tengo ni vida, papá Acá está el guarda, está el guarda Acá está el guarda Cúrate, man ¡Huevón, Facu! ¿Cómo estás? Gracias a Jacob Ortiz por este tremendo like al stream Ven conmigo Espera, espera, espera Tenemos gente izquierda y derecha Yo tiré granadas Me tiró el horno Nooo Nunca vi Nunca vi el... Bueno, la apunté Me apunté al cielo Pero nunca vi el... La ruedita Esa vaina del... Del puntero De la holográfica Desapareció Desapareció ¡Gracias! 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 ¡Gracias!